Hoy les hemos convocado para hacerles partícipes e informarles de que el proyecto que tenemos en Cartagena unificado para el baloncesto goza de muy buena salud y se sigue ampliando con la incorporación, en la jornada de hoy oficialmente lo trasladamos, del Club Baloncesto Femenino de Cartagena. Como decía anteriormente, el objetivo del proyecto, que nació hace ya dos años, era integrar a toda la cantera del baloncesto de Cartagena en una única marca en torno al proyecto Cartagena. Baloncesto-Cartagena. Dos palabras claves, ¿no? Cartagena-baloncesto, baloncesto-Cartagena. Ahora con la incorporación del Club Baloncesto Femenino Cartagena, que yo les tengo que reconocer que es un club al que tengo mucho aprecio, tengo una especial sensibilidad. Dicen que los políticos no nos mojamos, yo de vez en cuando me arriesgo y me mojo. Bueno, pues ya son cuatro los equipos que conforman este proyecto del baloncesto en Cartagena, compuesto por el CB, por la Escuela de Baloncesto de Salesianos, por el Juventud Cartagena y el recién incorporado Club Baloncesto Femenino de Cartagena. Todos en torno a esa única marca y bajo la estructura y el escudo del Fútbol Club Cartagena CB. Las secciones son muchas, sigue creciendo el proyecto y yo creo que la marca Fútbol Club Cartagena y CB, van ligadas, son una única marca. Les dijimos entonces, y poco a poco el tiempo nos está dando la razón, que era una decisión inteligente, hábil, porque la integración nos hacía mucho más fuertes, nos hacía mucho más competitivos, nos hacía mucho más atractivos para incorporar a jugadores y también para obtener la financiación de patrocinadores. La unificación era un anhelo de siempre, desde que tenemos tanta afición por el baloncesto en Cartagena, estábamos ya en lo más alto, desde que estábamos en la LED Oro, y esto ha sido siempre, lo vamos a destacar, gracias a la generosidad de todos los clubes. Generosidad porque todos aceptaron ceder a sus jugadores precisamente para que compitan donde sean mucho más útiles, sin renunciar a la identidad y a la propia marca que tiene cada club. Y esa es la generosidad y la cesión necesaria para que todos nos creamos este proyecto. Con la fuerza de todos, el baloncesto de Cartagena sigue pensando en grande, compitiendo bajo un único uniforme, un único nombre y un único escudo. Pero, insisto, respetando su identidad, sus orígenes, porque eso también es la base del proyecto. Los resultados empiezan a verse. Esta temporada, ahora lo dirá también David Ayala, el presidente, va a haber más de 30 equipos federados que competirán bajo la misma marca. Es la mayor cifra de equipos de la historia de Cartagena. En total, más de 500 niños y de niñas que conformarán esta cantera del baloncesto de Cartagena, que desde edades tempranas disfrutarán, por supuesto, de la práctica del deporte y también de los valores que se transmiten a través del baloncesto. Y creo que entre todos comenzamos de nuevo a tener o a visualizar, a tener más cerca y a visualizar que queda muy poquito para que estemos ya otra vez en lo más alto y para que nuestras jugadoras y jugadores tengan oportunidades en este deporte. Yo no voy a decir nada más. Agradecer también la gestión que está haciendo mi compañero del equipo de gobierno, el concejal de deportes, Álvaro Valdés, que es el único que no he mencionado antes, la confianza. Y, por supuesto, a todos por hacer posible que hoy volvamos a sentir el orgullo de que este proyecto se sigue enriqueciendo, sigue madurando y seguimos cumpliendo el objetivo que nos marcamos. Estoy feliz un día más porque se puede hablar de Cartagena en positivo. Siempre que se habla de Cartagena en positivo es motivo de alegría y de satisfacción, más aún cuando va vinculado al deporte o a nuestra cultura o a nuestro turismo, que son los valores que más nos identifican. Hace dos años, Noelia y Diego presentaron un proyecto de colaboración de todos los equipos de la ciudad. Hace también dos años, Paco y Mariano Belmonte nos dan el salto necesario para que el baloncesto de la ciudad nos una a la marca Fútbol Club Cartagena. Hace un año, unimos a Juventud y Salesiano bajo el mismo escudo de Fútbol Club Cartagena CB. Y hoy, baloncesto femenino también se une a este proyecto. Un proyecto que, como lo ha dicho la alcaldesa, que según me comenta la Comisión Deportiva, tendremos más de 30 equipos federados bajo el mismo escudo. Algo histórico que nunca ha ocurrido en Cartagena. Como veis, los plazos se van cumpliendo, con el único fin de seguir haciendo historia en el baloncesto de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!